Soy el Catana y estoy aquí para alegrarlos y entristecerlos y amarlos con dos canciones Voy a tocar dos canciones más o menos viejas Tiene que ver con que va a aparecer mi disco, el primer disco Polvo de Ángel Ya están todos mis discos en las plataformas Entonces si no tienen nada que hacer, por favor métanse a Rafael Catana y vean, escuchen, insulten al artista Dicen que será la fábrica de acero Porque ese homenero que quedó de muertos No volverá a vivir No volverá a irte Como un auto con ruido desconocido Acuspo las gafas y guardo silencio No volverás a verme No volverás a verme No volveré a dormir 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 Y no volveré a dormir No volveré a dormir Y se en que albus, me daudan la luna, y que la carrega la línea es la suena. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, me daudan la luna, y que la carrega la línea es la suena. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, me daudan la suena. Mujer en la sombra, me daudan la luna, y que la carrega la línea es la suena. Mujer en la sombra, me daudan 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 la suena. ¡Gracias!